Bueno, para que veáis los avances, de momento esto es lo que hemos podido hacer. Nosotros, en nuestro sector, no nos han obligado a cerrar y no podemos hacer ningún ERTE. Así que voy a aprovechar para enseñaros un poquito el sitio donde estamos viviendo ahora. Tenemos a la entrada una especie de frinconcito de una nena para que ella juegue. Yo por mí, la verdad, no me importaría y me gustaría llevármela. Mirad. El papel higiene que está conmigo. Y bueno, y al parecer están teniendo muchos problemas con el tema de tener suministros, ¿no? De agua, de luz. Una tortilla de espaguetis. Ya para finalizar este vídeo y queremos daros una noticia van live reality. Está Nabel ahí editando con nuestra progenitora. El caso es que llevamos ya, ¿cuántos días de confinamiento, Nabel? Cuatro. Cuatro días. Bueno, Anabel trabajó ayer. Hasta ayer estaba trabajando, de hecho. Un servidor sigue trabajando. Pero la que sí que está confinada del todo es Ayla. Así que hoy he decidido que le voy a hacer... Un tablero sensorial. He pillado del taller un montón de, diré, basura. Cosas sueltas que tenía por ahí, varias. Y vamos a hacer una composición de todos estos elementos y los vamos a colgar del tablero. Bueno, para que veáis los avances. De momento eso es lo que hemos podido hacer. El bricolaje avanza a paso de tortuga. Vamos ahora a darle de... ¿Qué sería esto? ¿Como un almuerzo? Bueno, pues un almuerzo. Bueno, mientras Fede le está dando el almuerzo a la nena, pues yo me he quedado limpiando un poquito más en profundidad la casa. Cada dos, tres días hago una limpieza en profundidad con la mezcla esta que han dicho que es aconsejable de limpiar. Me he hecho un frasquito con agua y lejía. Bueno, lejía al 5%, pero yo más o menos lo he calculado a ojo. Y limpio más o menos todas las superficies, pomos, interruptores... Bueno, incluso todos los mandos, los teléfonos, también los desinfecto... Y los juguetes de la nena, que tiene aquí... Bueno, esto es como un puzzle, tiene también libros y demás. Eso no lo lavo con lejía, porque ella se lo chupa, lo lavo con un producto desinfectante, pero sin lejía. Y eso también cada dos días, todo a lavar. Podemos aprovechar para hacer limpieza en profundidad, tirar todas esas cosas que no queríamos, abrir armarios y depurar y limpiar. Que, bueno, hay que aprovechar este tiempo, ¿no? Bueno, a propósito de todo esto, hoy es día de San José, hoy es festivo, por eso no estamos trabajando, por eso no estoy trabajando. Nosotros, en nuestro sector, no nos han obligado a cerrar y no podemos hacer ningún ERTE. Nos estamos viendo afectados, sí, bastante en realidad, porque dependemos al fin y al cabo de la afluencia de la gente. Por ejemplo, no podemos pasar ITV, por lo tanto no podemos finalizar proyectos y facturarlos. Tampoco podemos recibir a la gente que viene con sus vehículos habitualmente a hacer instalaciones puntuales. Como sí que nos podemos desplazar por motivos laborales, siempre en un vehículo, individualmente, etc. Pero sí que nos podemos desplazar. Estamos contemplando la posibilidad de buscar los vehículos de las personas de la zona para realizar ciertos trabajos. O sea, como un servicio a domicilio. Es una posibilidad que estamos barajando. Bueno, como hoy sabéis, es día de San José, día del padre, por lo menos aquí en España. El caso es que ahora, para el día del padre, me regaló este juego, que fue el mejor juego de 2017, creo. O sea, un juego muy chulo. Bueno, pues cuando se empezó a decir confinamiento y cuarentena, yo me imaginé, oh, guay, voy a poder jugar a este juego. ¿Sabéis los memes estos de expectativas versus realidad? Bueno, sería algo así como, expectativa, realidad. En la casita, en la cocinita, en los juguetitos... Muy bien, pues ya tenemos la casa limpia y recogida, por fin, desinfectada al 100%. Y además la nena está dormidita. Así que voy a aprovechar para enseñaros un poquito el sitio donde estamos viviendo ahora. Como ya hemos dicho en otros vídeos, bueno, es una casita prestada que nos ha dejado mis padres. Nosotros somos conscientes de la suerte que tenemos porque esto no lo tienen muchas personas. Ya no seas simplemente el que te deje en una casa, sino que esto nos está permitiendo poder proyectarnos en el plan de vivir en una furgoneta. De momento los vídeos de furgo van a parar, ya no solamente porque no podemos camperizar y no podemos salir a buscar furgonetas, sino porque no estamos viviendo en una furgo y vamos a hacer un poquito vlogs de nuestro día a día ahora en estas circunstancias viviendo aquí. Sentimos mucho que un poquito la parte de vanlife se paralice, pero va a ser momentáneo. Nuestro futuro y nuestro proyecto es vivir en furgoneta. Ahí muy bien, Federico, ahí contacto genial. Pégame tus gérmenes. Bueno, si me tiene que pegar algo ya me lo ha pegado. Así que nada, voy a enseñaros la casita. Mirad, esta es la parte principal por donde entramos. Aquí está la puerta y tenemos a la entrada una especie de rinconcito de la nena para que ella juegue. Tenemos ahí sus juguetitos, su espacio de libertad. Y luego seguidamente tenemos la cocina. Sí que es cierto que los azulejos los elegimos nosotros y le dan un toque muy chulo a mucha gente que viene. Lo que más le gusta son los azulejos de la cocina. Subimos un pequeño escaloncito y pasamos a lo que es el salón comedor, sala de estar y lugar de trabajo. Aquí en este ladito sí que tenemos nuestro escritorio, nuestro lugar de trabajo para temas de YouTube principalmente, pero bueno, también con nuestros teletrabajos nos dedicamos aquí en este rinconcito. Y bueno, mirad este frutero. Este frutero lo ha hecho Fede también, ¿eh? En su día a día, como comemos mucha fruta y verdura, la tenemos a mano y súper bien. Esto es como una especie de despensero que tenemos aquí, pues la comida en conservas, productos de limpieza y tenemos también cajas con cosas nuestras que bueno, que no utilizamos muy a día a día, así que lo dejamos todo aquí. Ahora voy a hablar un poquito más bajito porque justo está la nena durmiendo en este lado. Aquí tenemos el baño. El baño es bastante pequeñito también, mirad, es simplemente esto de aquí, tenemos lo justo y lo necesario. El baño, la ducha y el lavabo que lo tenemos aquí. Entonces, bueno, es un espacio pequeñito, pero si es que nosotros estamos acostumbrados a vivir en una furgo y para nosotros esto es súper grande, de verdad. Y así salimos del baño, justo al lado está la habitación. Entonces está su cunita y la cama y eso de ahí es el ropero. Así que bueno, básicamente esta es la casita, como veis es pequeñita, pero muy apañada. Para nosotros nos sobra. En el vídeo anterior hicimos como un comentario sobre que, bueno, la gente que vive en pisos, que cómo lo hace, que puede ser un poco agobiante. Y bueno, desde aquí deciros que no lo dije en ningún momento con malas intenciones, ni presumiendo o halagando lo que tenemos nosotros, ¿no? Sé que hay gente que lo puede malinterpretar porque al fin y al cabo esto es lo que tiene YouTube, ¿no? Que puedes malinterpretar las palabras, los hechos y hacerte malas ideas, ¿no? Entonces, bueno, por ciertos comentarios que hemos recibido, si os habéis sentido ofendidos, desde aquí os pedimos disculpas. En ningún momento os queríamos ofender, ni muchísimo menos. Bueno, mirad, aquí tenemos este patio de aquí. Es que no, mirad, es un patio bastante amplio, con plantas, la nena puede salir a jugar con su bicicleta, puede corretear, le da el aire, le da la brisa y hace mucho más ameno la situación de estar encerrados en casa. Y bueno, y por supuesto para Bella, para nuestra perrita, pues también esto es un lujo, ¿no? Ella no podría estar mucho tiempo en espacios cerrados y por eso también estábamos replanteándonos el hecho si llevarla con nosotros cuando vayamos a vivir en furgo. Yo por mí, la verdad, no me importaría y me gustaría llevármela. Pero bueno, hay que ver un poquito también ella cómo se encuentra en un espacio tan pequeño, estando acostumbrada a vivir en un chalet, ya como ya digo, con terraza y mucho espacio. Así que estábamos replanteándonos la idea de primero hacer como una escapada de unos meses o unas semanas cuando tengamos la furgoneta y ver un poco cómo se encuentra ella y cómo es su día a día viviendo en furgoneta. Este tema del coronavirus la verdad es que es una locura. Nosotros todavía estamos que no nos lo creemos, ¿no? Por la situación en la que estamos pasando a nivel mundial. Y esto, pues bueno, da mucho que pensar, de reflexiones sobre la vida que luego os lo compartiré así brevemente. Mientras tanto, vamos a preparar la comida. Hoy voy a preparar pasta con salsa de nata y salmón, que está súper súper exquisito. Es súper fácil, rápido, económica y está exquisita, mira. Para la nena voy a utilizar estos espaguetis o estos macarrones que son de lentejas rojas. Luego también nata de esta para cocinar y una latita de salmón. También vamos a utilizar una cebolla y calabacín. Y para Fede y para mí, en vez de pasta de macarrones, voy a hacer esta pasta rellena fresca de calabaza y cremaditos. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si os pasa a vosotras también, pero... o a vosotros, pero en cuanto corto cebolla, uff, me pican los ojos, pero una cosa mala. Y hoy ha sido poco, ¿eh? Pero me pongo a llorar y todo. Exagerado. Y bueno, nosotros todo lo orgánico, todo lo que son pieles, que hacemos es ponerlo en una bolsa aparte, porque mi hermano, como dije en el vídeo anterior, está haciendo arriba como una especie de huerto. Y él hace el compost y todo. Y claro, todo lo que es orgánico le sirve y es una forma de no tirar tanta basura también. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras, de picoteo, un poquito de mate, para no perder viejas costumbres, con tortilla de papa. ¡Qué madre mía! Los argentinos que me vean ahora dirán, ¡qué loco con tortilla de papa! Pero los que me vean desde España, sabrán lo que es bueno, ¿a que sí? Bueno, pues ya tenemos nosotros también la comida preparada, la pasta rellena fresca y le he echado la salsita por encima. La verdad es que ahora me está tocando volver a hacerle a la nena otra comida, porque se ve que la salsa no le ha gustado y no está comiendo nada. Con un chato vino. Estas cosas suelen pasar cuando eres mami de una hija que no habla y le haces comida que a lo mejor no le gusta y te toca repetirlo, así que... ¡Venga! 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 Pero si eso... el papel higiénico está cotizadísimo ahora... Esto, esto hoy en día, Ayla, es una locura. Con esto, con esto, María, si te pillan el ministerio haciendo esto... Como esta sorpresa, todos los días nos encontramos en casa. Un día, el rollo de papel tirado tal cual al suelo. Otro día, los potes de conservas de los tuppers por el suelo. Otro día, bueno, sus calcetines. Los pañales. Y a alguien le encanta. ¿Cómo se lava las manos? A ver, lávate las manos así, así. Así, 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 así. No, la boca no. Las manos. La boca no. 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 Venid. Vamos a jugar aquí. Ya se tira, ya. Ya se tira. A jugar. Bueno, mirad, vamos a intentar ver una peli. Fijaros qué curioso, qué divertido. Anabel ha perdido sus gafas. Tenemos que acercar el sofá de la pared para que pueda ver la peli y leer los subtítulos. Porque no veo un pimiento. Y la tuya, ahí. Esa es la tuya. Y esta es la mía. Y no. Pues esta para mí. me pongo yo así también no están a la barquita yulú que no tiene luz que va por los mares buscando caramá que tiene que no que tiene que amar vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a hacerlo en la puerta ese es para suplar así bueno seguimos con los bricos y vamos a tenemos esta silla vieja que se le rompió todo el trenzado que llevaba aquí de mimbre y se lo vamos a reparar pero con trapillo confinamiento bueno estamos a estamos a viernes viernes por la noche y la situación del coronavirus se va agravando cada vez más os cuento una cosa curiosa que que le está pasando a la mamá de anabel la mamá de anabel trabaja en el hospital ella trabaja en la limpieza estado le ha requisado a la empresa todos los equipos de protección individual y bueno pues para distribuirlos el caso es que están sin epis y y ante la desesperación que tienen me río por no llorar bueno pues estaba fabricando su mamá unas pantallas para la cara al menos porque van con unos banderines aquí en la en la boca que tapa poco no sirven para mucho y se estaba fabricando unas pantallas con unos plásticos para intentar cubrirse un poco mejor porque dice que hoy tenía que ir rogando y luchando pantallas o sea mascarillas y no había manera buenos días buenos días bueno hoy es sábado y estamos haciendo un poquillo las tareas de la mañana yo estoy haciendo una formación de marketing digital y justo las clases ahora son online porque no podemos hacerlas presenciales así que bueno ahora estamos en la pausa y bueno Fede está aprovechando ahora recoger un poquillo y nada lo que sí queríamos aprovechar es para pues bueno no sé mandar ánimos y mandar mucha fuerza a nuestros compañeros furgoneteros que estamos viendo sus historias por Instagram por las redes sociales y la verdad es que lo están pasando bastante mal y bueno y al parecer están teniendo muchos problemas con el tema de tener suministros no de agua de luz porque están cerrando muchos lugares furgoneteros como campings áreas de aparcamiento los típicos lugares que encuentras en furgo perfecto o en park for night pues se ve que los están cerrando e incluso he llegado a escuchar de algunas fuentes que los están trasladando a lugares o recintos dedicados para la gente sin hogar entonces claro ellos realmente sí que tienen casa su casa es una furgoneta y pueden estar ahí perfectamente el único problema o el único inconveniente que tienen es que necesitan un lugar para abastecerse y poder tener agua y luz ayer la carretera estaba llena de autocaravanas furgonetas y trailers y cosas así de la gente que se estaba desplazando había muchos extranjeros que se estaban volviendo a sus países como están como los campings estaban todos cerrados donde estaban haciendo temporadas se han tenido que volver a sus países hay gente que a lo mejor vive en furgonetas o en campings como ocio como vacaciones pero hay otras personas que no que es su único hogar entonces bueno desde aquí apoyarles darle mucha fuerza saber que pueden contar con nuestro apoyo y nada dar a conocer la situación de estas familias exacto que tienen hogar y no les dejan vivir en su lugar en su casa hagamos entre todos fuerza y que habiliten espacios o zonas en los que puedan abastecerse aunque ellos vivan dentro de su furgoneta y cada furgoneta esté en su lugar vale que no se tengan que relacionar entre sí pero que puedan coger agua al menos y bueno nosotros mientras tanto pues nada aquí vamos a continuar un poquillo con la faena del día y os iremos contando como va avanzando la cosa bueno pues ya retomamos un poquito el día a día ya yo ya he terminado mi clase la nena ya se ha despertado y Fede está haciendo la comida y me ha hecho mucha gracia porque le digo que estás haciendo de comer para la nena y adivinar que le está haciendo o sea nunca lo van a adivinar en estas imágenes que ponen así lo hacen los padres así lo hacen las madres pues bueno yo normalmente le hago lentejitas, calditos, sopas, purecitos y él sabéis lo que le ha hecho mirad una tortilla de espaguetis o sea una tortilla de espaguetis así tal cual como suena es que tortilla de espaguetis vamos a ver yo esto lo comía mucho en la uni en la uni claro comida de universitarios de que no tienes sustento que hay huevos y de espaguetis pues una tortilla de espaguetis a ver piénsalo tiene proteínas, hidratos de carburo, le faltan los vegetales a que está rico toma, toma ah viste como te gusta es una tortilla a veces que tenga gusanos bueno no son gusanos de trigo 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 Bueno, pues nada, va pasando el día, ya casi es de noche, será alrededor de las 7 o así Fede ha aprovechado para ir al taller, como ellos no cierran Así que ha aprovechado para ir y adelantar un poquito de la furgoneta Que como sabéis ya está vendida y estamos arreglando y retocando algunas cositas Bueno, la pareja que nos la ha comprado nos ha pedido hacer algunos cambios Y bueno, como cambios muy sutiles, de cambiar el color o de modificar algunas cositas Y bueno, aprovechando de que Fede quería cambiar, pues se la está haciendo a su gusto Si todo marcha bien, para finales de este mes, principios del mes que viene Posiblemente ya la entreguemos, si podemos salir de casa, ya veremos a ver cómo estamos Oye, ¿vamos a dormir ya o qué? ¿Vamos a dormir? Sí Bueno, muchachos, muchachas, mirad, ya es súper de noche, son las 10 de la noche Y como está lloviendo no vamos a salir Nos quedamos en casa porque está lloviendo Bueno, mirad qué noche más buena, por favor Nos encanta, o sea, yo creo que esto es relajación al tope Lo que pasa es que tenemos que cerrar porque la niña se puede despertar Está ahora dormidita y no queremos que se despierte porque además tenemos ya la cena preparada Mirad qué pedazo de cena Un bocadillo de estos de salchicha vegetal Porque es salchicha veggie con aguacate, tomate, cebollita Y unos nachos recién hechos, salidos del horno también, exquisitos Y vamos a ver además, es que mirad qué peli tenemos para ver la última de Star Wars O sea, es que es, guau, planazo Para que ahora, como anoche nos pasó, se despierte Aila y nos le esté dando la lata hasta las 11 y media de la noche Uy, parece que somos un poco malignos con la nena Pero de verdad, yo creo que quien es padre lo sabe Que los momentos en los que duerme y puedes estar en pareja, tranquilos, cenando, viendo una peli Son momentos, pero sagrados, o sea, es puro oro Que si sé que ibas a grabar, no me ponía el batín Pues naturaleza, si estamos en casa Ya para finalizar este vídeo Y queremos daros una noticia Debido a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Con esto del aislamiento, de tener que estar en casa Entonces hemos decidido hacer una serie que se va a llamar Van... Coronavirus Van Life Reality Que es la realidad del mundo Van Life Entonces, van a ser seis capítulos Que se van... Vamos a empezar a hacerlos la semana que viene Empezamos el día, el martes 23 Y vamos a hacer una especie de charla con otros compañeros youtubers que también viven en furgonetas Para que se hagan una idea va a ser como nadie sabe nada de furgonetas Pinta bien, pinta bien Van a ser charlas en directo con otras personas muy divertidas Hemos contactado ya con varios youtubers que van a ser sorpresa Esperamos que os guste, que queráis participar y ver estas charlas Que ahora como también hay mucho tiempo libre Pues como youtubers que somos, ¿no? Por llamarnos o etiquetarnos de alguna manera Pues bueno, también nos gustaría entreteneros Y aportaros algo de información o algo útil en estos días de afinamiento Además, YouTube nos ha desmonetizado bastante el último vídeo Porque ponía coronavirus Y están muy difícil los anunciantes Entonces estamos de capa caída Queremos que el domingo en nuestro Instagram Este publicado en la cartelera Con la temática de cada charla Porque van a ser temáticas diferentes O sea que os vais a nuestro Instagram Que ahora viene así Os lo pondremos por aquí abajo Ahí tendréis toda la información de los youtubers que participan en estas charlas Del día y de la hora de cada charla Por decir charla, charla Y esperamos que os haga mucha ilusión Lo hacemos con mucho cariño Y nada, que os guste, que lo disfrutéis Que participéis Que nos sigáis en Instagram Y que sepáis que el día de antes de cada charla Es decir, si empezamos el martes Pues el lunes Publicaríamos una historia en nuestro Instagram Para que nos hagáis preguntas O qué curiosidades queréis saber En relación con esa temática Espero haberme explicado bien ¿Me he explicado bien? Fenomenal Bueno, pues nada Que descanséis Que nos vemos esta semana que viene Y os esperamos en las charlas Y ojo en Instagram Echarle un vistazo al Instagram Que ahí pondremos toda la información Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!